Buenos días, día número 19 del viaje entre más largo del mundo de Portugal a Singapur. Empezamos en Lagos, vamos ya casi por Hojot, China, y el objetivo de hoy es llegar a Pekín. El plan del día de hoy es... son las 6.41, en 4 minutos deberíamos llegar a la estación de Hojot, después tengo 4 horas creo de transbordo, a las 10 y media sale nuestro próximo tren, tren rápido de 2 horas y media hasta Pekín, y después por la tarde tengo un par de cosas logísticas que hacer en Pekín, pero ya esperar el tren hasta Medellín. Y muchachos, estamos en Hojot, tren número 23 del viaje, primer tren en China completado. Mira, ves, a las 10.32, tengo un tren desde Hojot East, misma estación, o sea que muy bien, no tengo que cambiar ni nada, hasta Beijing North. Primera cosa que me ha parecido curiosa aquí, en estos trenes, es que hasta ahora siempre las dependientas, azafatas, las que te miraban los billetes, se esperaban aquí a la salida, a la entrada del vagón, siempre eran mujeres, y aquí en China también hay hombres. Es gigante esto, eh. A ver cómo aprovecho estas 4 horas aquí, espero que haya como un hall, una parte de la estación donde se pueda estar, haya cafetería guay y tal. Y luego, no sé si a ver si me daría tiempo también a intentar pillar una sim de internet. Hostia, hay que escanear el billete para salir. Vale, empezamos bien. Vale, me ha dejado pasar ese hombre de forma manual. Mira, 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 qué grande esto. Grande y moderno, pero vacío. A ver, también son las 7 de la mañana. Tiene pinta de que esta estación de tren es casi como un aeropuerto. Sala de billetes, autobuses, taxi, metro, parking, parking y sala de espera. Yo creo que sala de espera suena bien. Intenté comprar un billete en business class para ir a Beijing porque ni siquiera salía tan caro en como 100 euros o algo así por las 2 horas y media. Y digo, guau, es que me rentaría tener esa experiencia de ir en clase business en un tren en China porque las fotos que había visto eran una locura. Y encima, pues habría tenido la oportunidad de esperar en el lounge ese ahí bien a gusto las próximas 4 horas, probablemente comer y todo. Pero resulta que no quedaban billetes. Bueno, bueno, bueno. Esto es, señoras y señores. How hot. Sí que parece un aeropuerto esta estación de tren. Vale, primero de todo, control de seguridad. Guau. 100% esto parece un aeropuerto, eh. Vale, tenemos un McDonald's por ahí. Si no encontramos algo mejor nos podría servir. Otro restaurante, cafetería, no sé qué por ahí. Vamos a ver la planta alta. Mira los asientos de espera, eh. Y esto no es ninguna primera clase ni business lounge ni nada. Esto aquí se puede sentar todo el mundo. A ver, a ver la planta alta, eh. Estoy hypeado. Y esta es la situación en la planta alta. Tampoco parece tan especial, eh. Parece que hay como un bar más cerrado, pequeño supermercado, una convenience store por ahí, un kiosco. Y no tanto más, eh. Y ya creo que las entradas a los andenes al fondo. Hostia, qué heavy. Cada como puesto de estos, que es un negocio, una tienda, es también el control de billetes de un andén. Este supermercado es el de la línea 6. Este restaurante cerrado es el de la línea 4. Y así. Buah, esto sí mola bastante más que da mejores vibes que Erlian, eh. Mira, este sitio se ve mono. Yo creo que le voy a dar una oportunidad a esto y me tomo un desayuno aquí. Hola. ¿Te hablas en inglés? ¿No? Ok, no problema. ¿Puedo tener un cappuccino? ¿Cappuccino? Aunque no sé si tiene algo dentro, eh. No veo nada. Que literalmente es pan. Que no tiene nada dentro. Pues voy a desayunar pan. Sigue siendo mejor que el desayuno de ayer, eh. El café sí quedó necesitado, eh. Porque, no sé, mira que he dormido como mis buenas 6 horas. Pero estoy como reventado. No mucho sueño. Y no lo he dicho. 55 yuanes. Aprobs 7,30 euros. No está mal. Tú me da un poco de respeto las estaciones de tren en Pekín, eh. Si esto ya es así de grande y no me entero de nada, cuando llegue a Pekín va a ser divertido. Tú, mira. Acaba de suceder algo parecido a lo de ayer en Hojot. Mira, de repente no se ve absolutamente nada. La visibilidad es muy, muy corta. La cosa es que antes desde fuera sí se veía bastante más, eh. De repente ha venido como una niebla o una nube de polvo, lo que sea. Hola. ¿Puedes hablar en inglés? ¿Tú, Beijing? Hola. Hola. 8. 8. Ok. Thank you. Mira, me ha dicho el 8 y en el 8 hay una cola bastante larga y parece que están embarcando ya. Ah, vale, vale. Que hay dos trenes aquí. Pero sí, ahí veo. G, 2, 4, 6, 4, a las 10.32. Ese es mi tren. Perfecto. Pues ya me puedo relajar. Me queda una horita y diez minutos. Vamos a echarle un ojo a los baños de la estación también, ¿o qué? Que tengo ganas de caer. Espero que estén bien limpios. Épale, eh. Nada. Uf. No. Se acabó la emoción totalmente. ¿Son de los de acuplillarse ahí? No, yo aquí no voy a cagar. Además, no sé si se ha llegado a ver, casi que prefiero que no. Pero había algunos que están bien llenos de mierda. Diez y diez. Veo que la gente está empezando a hacer cola allí. Así que voy a hacer cola yo también. Mira, en esta máquina dispensadora puedes comprar mascarillas, tapa ojos, toallitas. Y después tienes esta máquina dispensadora de agua potable para beber porque las del grifo no sirven. Ni puedes caliente o ambiente. Habéis visto, la gente se trae los termos estos grandes y los llenan de agua caliente. Había otros llenando sus destos de noodles y todo. Aquí sí que se nota el aire, ¿no? La poca visibilidad que hay. ¿Qué tren es el mío? Ah, el de la izquierda. Guau, chaval, los trenes balachinos. Vagón 1 a 107. Este es el 4. Guau, chaval, guau, chaval. Qué épico este tren. Y este es mi vagón, tío. Qué guapo, tío. Vaya, punta tiene, ¿eh? Habremos dicho, ¿se había en primera clase o qué? 7B. Nos vamos, nos vamos. Tren número 24 del viaje, si no me equivoco. 23 o 24, yo creo que 24. Primer tren de alta velocidad en China. Dos horas y media con destino a Béking. Vaya velocidad, pero es que ni se nota adentro. Súper chile. Chío. Después, mira, esto es la entrada del primer vagón. Por ahí he entrado. Esa es la silla para... La puede usar todo el mismo, pero creo que principalmente para la alcafata. Después, mira, aquí puedes sacar tazas y agua también. El baño, oh, guau. Bien blanquito, bien limpio, espacioso, buen diseño, favorita. Y tienes lavabo aquí, pero después, mira, tienes también este de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaría saber a la velocidad que vamos, tío. Porque esto se siente muy, muy rápido. Te digo, a 300 tenemos que ir, eh. Fácil. Tú, pero sí que es raro el aire, eh. Como que no hay visibilidad aquí tampoco. Y Bambi, que estamos... Bueno, sí, la vi en Kansas y tal, pero no parecemos estar en una gran ciudad. Pero, sin embargo, el aire... No sé, no sé por qué será hasta ahora. En lo que las pocas horas que llevo viendo paisaje en chino, no he visto aire limpio, limpio. Y rollo de la posibilidad de ver lejos, lejos, ¿sabes? Hemos llegado a Beijing, chavales. Mirad, eso es business class. Solo hay cuatro, cinco asientos de business, eh. Por eso me he quedado sin. Estoy en Pekín, chaval. Y sí que era larguito el tren, en verdad, eh. Desde allí al fondo hasta aquí no se habrá. Diez vagones o algo así. Es curiosa, eh, esta estación de tren. A ver el edificio en sí, eh. Me da un poco de respeto. Ah, y bueno, una y siete minutos. Hemos llegado incluso, yo creo que un minuto antes del tiempo. A la una y cuatro. Ponía el billete que llegábamos. Y yo creo que se ha empezado a bajar la gente del tren a la una y tres minutos o algo así. Vale, yo creo que tengo que ir al metro, eh. Por aquí, ahora os explico por qué. Buah, nen. Está lloviendo aquí. Vaya tiempo de mierda. Merda. Pero, mis primeras vistas de la capital de China. Qué épico. Y esta es la temperatura que tenemos. Vale, porque, bueno, os pongo en situación. Que siga a partir de ahora. Hoy ya no tengo que coger más trenes. Mi siguiente tren es a Hunmin, la ciudad al sur del país. Mañana, por la mañana, bien temprano. Pero hoy hemos llegado a la estación de Beijing North. Y mi tren de mañana sale en la estación de Beijing West. Beijing Oeste. Entonces, ya sabéis lo que toca. Toca conectarlas por metro. A ver si no me pierdo en este metro. Eso me da bastante, bastante respeto. Teoría de la ciudad es gigante. Espero que sea smooth. Mira, hasta un gimnasio hay aquí en la estación de tren. Buah, todo un centro comercial hay aquí. Directamente entrando desde la estación, eh. Me voy a tomar un café en el Starbucks. Porque se me ha antojado. Y también el aceite de aceite. El aceite de aceite. Sí, pequeño, sí. Es muy caldo. Sí, sí. Bueno, al final, un cafelito y un panini. Y todo por 62 yuanes, que son 8 euros. Precio Starbucks. Lo que sí, aún no he visto turistas aquí en China. China, en teoría, ha reabierto el turismo. Y se puede viajar aquí ya sin problema. Están haciendo los visados y todo de nuevo. Ahora sí, muchachos. Nos vamos a la estación de Loeste. Línea número 4. Security check completado. Ahora, wow. Ahora viene difícil. A ver si me entiendo con estas máquinas. English. Ahí está. Línea 4. Que no tengo una idea de en qué parada estamos. Y entonces no puedo seguir. Hello. Do you speak English? A little. Okay. I need a ticket to Beijing West Railway Station. Bye. 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 de momento muy fácil en verdad también dentro del metro estaba súper claro señalizar había como una flecha verde que te indicaba en qué dirección iba el tren después la luz parpadeante de cuál es la próxima parada además todos los nombres de las paradas en inglés también la megafonía en inglés jevi también que hay por lo menos 19 líneas de metro en pekina hoy es aquí no espero que sí sea este y aquí estamos pues nada subo hasta arriba en cuanto vea los andenes ya soy libre por hoy mira hay hasta una mujer poniendo orden en las escaleras mecánicas vale me lo quitas se lo queda ticket office train entrance por aquí esto es grande creo que esto va a estar guapo chaval ahora sí mira joder es grande beijing railway station es impresionante no sé qué habrá aquí hotel aquí habrá de todo el centro comercial hotel oficinas yo que sé después te das la vuelta y mira wow por cierto hoy ya sí que sí día de mal tiempo no está lloviendo ahora mismo acá en un par de gotas pero sí esto podemos decir nublado feo niebla primer día malo malo en 19 días de viaje mira todas las paradas de taxis aquí qué épico estar en pekín tío fue muy bueno ya puedo decir que he llegado a beijing west railway station desde aquí mañana sale mi tren hasta el sur del país y ahora he reservado un hotel aquí un 44 minutos en metro bueno pero no tengo que hacer ni cambios ni nada pues nada al metro travesadillo oye y hasta ahora el metro pero un problema no sé por qué yo me pensaba que sería complicadísimo pero está todo súper bien explicado todo muy bien indicado en inglés también algunos de los trabajadores se defienden lo básico muy rápido pero también o sea cero problema mucha seguridad eso sí también en los metros y por favor que no está lloviendo demasiado que me toca andar un rato vale acorde en tus maps me faltan 24 minutos de andar ok pues para allí que vamos 20 minutos de patita está chispeando pero no llueve demasiado fuerte pero lo que es fuerte es que tener que andar 20 minutos significa que con todo y con las 20 líneas de metro que hay la parada más cercana de mi hotel en este caso está a 20 minutos andando no tiene sentido tú qué hacemos estrenamos el ponchito de marta o qué no no llueve tanto en verdad lo vamos a guardar mira esta calle esto parece el sudeste asiático vamos a guardar para alguna lluvia un poco más torrencial sigamos a sacar el poncho ya he visto que hay más gente que lo lleva entonces me da menos vergüenza ir con la con el coso ese a ver marta lo que me has comprado ahi vamos hostia que ridiculei show marta good job es una zona extraña esta eh o sea yo no imaginaba china así no sé cómo me la imaginaba tampoco pero no así bueno pekin es que tendrá de todo mira estoy viendo muchos cochecitos como este son coches como para una persona mira allí hay otro allí hay otro allí hay otro me parecen un poco ridículos la verdad pero supongo que es práctico para una ciudad como ésta ahora sí quiero llegar ya estoy un poco harto jolio inexpress vamos 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 lo tenemos aquí estamos ahora viene la parte asquerosa a quitarse el chubasquero empapado dentro hola do you speak english amazing itarrYY i have a reservation for tonight on the name of rama hot rodilla made my passport do i have breakfast included at what time ¿Me han regalado una Coca-Cola? Hay una Sprite Vale, dime que sea Room tour time, muchachos Entrada, armarios Baño, ducha Pedazo de tele Ojalá pudiera Nada, cama, doble Una silloncito, una mesita a trabajar Y de vistas tenemos Esto de aquí No tengo ni idea de que es nada de lo que veo Pero mucha luz y eso es lo que importa Y esto por una noche Creo que eran 70 euros o algo así O 75 Porque lo reservé hace muy poco Cuando lo miré hace como 2-3 semanas Era 50 Pero es lo que hay Desayuno incluido Que empieza a las 6 y media de la mañana No sé si me va a dar tiempo Lo tengo que ver Pero desayuno incluido Salud amigos Yo, yo, yo Me he entretenido como siempre Son las 6 menos 20 Misión importante Ir a buscar una SIM Antes de que sean las 6 Que luego nos cierra como nos pasó ayer Vale, vamos a probar suerte Me ha dicho Por aquí A la izquierda Y a 3 minutos está Burger King ¿Se viene cena aquí? Esperemos que no Pero si no encuentro nada mejor Teoría debería estar aquí Ah, creo que aquí Dime que es Creo que es esto Sí, muchachos Por favor Que se defiendan en inglés ¿Pues ya tengo interneto? Muy maja esa señora La verdad Y se defendía un pelín en inglés Bueno, más fácil Si no, no hubiera sido posible So, grande esa señora Y súper, súper amable, ¿eh? Realmente He pagado, vale, 13 euros Por un plan de prepago Con 20 gigas de internet Y algo de llamadas Y algo de mensajes Pero bueno Básicamente lo que importa es el internet 20 gigas, 13 euros El momento son las 6 y media Voy a volver al hotel un rato Trabajar un poquito Y después salimos a buscar algo para comer Mira lo que he comprado En un 7-Eleven Que había por el camino De vuelta Para que diráis Que no me pido ¿Y sabéis cuánto ha costado? Como un euro y medio O así, esto Buen deal, ¿eh? Frutas extrañas aquí Ah, por cierto Esto no lo grababa Y no he dicho nada Pero antes de ir a por la sim Justo antes Como a las 5 y 20 Hora de aquí local Me ha llamado La COPE El programa de Carlos Roserrera De por las mañanas Y nada Hemos estado hablando Como 10 minutos O algo así Cuando vosotros veáis el vídeo La entrevista ya salió Como hace una semana Pero debería de haber un Estar la grabación En algún sitio Si está La dejo en la descripción Y nada Estaba literalmente aquí Hablando por teléfono Por otra parte Hoy el internet Creo que más o menos va Estoy probando como Varias VPNs distintas A ratos va A ratos no A ratos en el ordenador Luego el ordenador no Por el móvil Sí Entonces No es perfecto Pero mejor que ayer Que ayer no tenía nada Definitivamente Yo creo que China y yo Hoy sí Nos estamos empezando A entender Porque hoy la verdad Hasta ahora ha sido Muy buen día Lo estoy disfrutando Amigos y amigas Son las 9 y 25 Al final simplemente Voy a ir al 7-11 Que he visto antes Donde he comprado la fruta Y voy a comprar algo más Para llevar mi cenar en el hotel Y es que se me ha alargado el trabajo Bueno Siempre movidas Logísticas Tal No me da tiempo ahora Para irme a cenar tranquilamente A ver si mañana En Hunmin Con un poco más de tiempo Si podemos ir a cenar Algo chino Pero te digo Se ha quedado una noche agradable Hace buena temperatura No llueve Está la calle como Bastante, bastante tranquila ya Y también como la neblina Y tal No sé Es como Me gusta la vibe Amigos Son las 12 Estoy reventado No puedo más Y mañana tengo que volver a maduar Mañana va a ser un día duro Pero resumen del día Dos trenes Como 10 horas en tren Y unos 800 kilómetros recorridos Y el recuento total Queda en 24 trenes Aproximadamente 191 horas 15.200 kilómetros A través de 11 países Me voy a dormir Música 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 ¡Suscríbete!